Ya empezaste a ir al Jhin, si ya empezaste a ir al Jhin, la semana pasada empecé De hecho tengo agujetas Saludos Ah, espera, antes que nada, los personajes más facheros de Bucky Para vosotros, ¿cuáles son los personajes más facheros de Bucky? ¿Cuáles están a un nivel? Vale, ya decía yo que esto no estaba leyendo los comentarios de Youtube Y no, no estaba leyendo los comentarios de Youtube Perdón por esto Más que a los Reus en su nuevo Power Up ¿Quién será el que más de problemas? Yo diría que, a ver, depende de cómo tuvieran esto de especulación Pero yo diría que Dorian seguramente Porque es el que más se vía entrenando O más hemos visto por lo menos ¿Cuándo crees que salga la temporada de Piquel Animado? Yo espero que para verano, ojalá Y no sé por qué esto no está leyendo los comentarios de Youtube Esperad un momento que lo voy a poner aquí al lado para poder leer los comentarios de Youtube Porque si no, no puedo ¿Vale? Ahí Vale, ahí Lo pongo ahí porque si no, no puedo leer ¿Vale? Que no sé por qué no lo leo Para mí Hanayama Hanayama yo Yo estoy muy a favor de eso Hanayama es un personaje muy, muy fachero La verdad Hanayama Oliva ponen por ahí Dopo Oliva sí, Oliva también es muy fachero Dopo Vale, sí Yo Hanayama estaría de acuerdo Yojiro Yojiro estaría por ahí también Oliva, Oliva es que es muy fachero Oliva con la moto, tío Cuando, o sea, la escena esta que sale con la moto Está muy Ahora, vale Ya me aparecen los comentarios de Youtube Vale, joder Me han aparecido todos de golpe No sé por qué no cargaban Vale, 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 vale Mejor Vale, vale Más que tan fuerte sería Jack Hanayama Si hubiera tenido el entrenamiento adecuado Y no tomara esa sustancia Sería fuerte No sé si hubiera llegado a nivel actual Porque Jack siempre ha sido menos puro Pero sería fuerte, sí Lo que pasa es que el entrenamiento Es que eso ya era Es cambiarle también la personalidad a Jack Para mí también en ropa Sirkoski Como no es Lid Bueno, vamos a ver qué dice Manga Cool Pero yo ya Pickle también me parece un personaje muy fachero Es que Pickle es muy fachero, eh Y eso que a Pickle no le hace falta ropa ni nada La Pickle simplemente es por ser Pickle Es por ser Pickle Hanayama está a otro nivel Si Hanayama yo lo pondría top 1, eh Yo Hanayama lo pondría top 1 en facherismo Hanayama es tremendo Jorge Álvarez pregunta De hecho, aparte hoy mismo he estado leyendo el spin-off de Hanayama de Scarface Para haceros el vídeo de Rex Y he visto más facherismo Y es muy bestia ¿Cuál es el personaje más fachero o con mejor estilo en el mundo de Baki? Una pregunta muy llamativa y bastante interesante para analizar Ya que no hay duda que Itagaki se enfoca mucho en los diseños de sus personajes Y se ve como estos tienen mucha relación Si, no, la verdad es que Itagaki, otra cosa no Pero el diseño de los personajes se los curra, eh Otra cosa no Pero el diseño de los personajes La verdad es que le mete curro Le mete curro a eso Con el tipo de vestimenta que utilizan Por lo que casi es muy fácil determinar gran parte de la personalidad O características de los luchadores de Baki Con solo ver su estilo de vestir En lo general no creo que haya solo un personaje que sobresalga No, hay varios Yo creo que está más calmadito después de la última escena En cierta manera, sí Sí, hay muchos guerreros que tienen estilos muy interesantes de vestir Y pues depende mucho del gusto de cada fan para determinar cuál les gusta más Por lo que resaltaré por medio de este listado Los personajes con el estilo más fachero Y al final diré cuál es el que más me gustó Comencemos con Hanayama Hombre, es que Hanayama tiene que estar con su trajecito Sus cicatrices Su... Esto que no me acuerdo que se llama El calzón ese Eso es tremendo Cómo sale tomando su birra Todo Es que Hanayama lo hace todo con estilo y con paciencia Y aparte Hanayama también le tienes que sumar el plus Este de que Hanayama habla muy poco Hanayama habla cuando tiene que hablar No habla por hablar Hanayama va a estar callado hasta que tenga que decir algo Y eso le suma un un toque ahí de 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 fachero De decir hostia es que el tío joder Se caracteriza por luchar en bragas Pero en su vida cotidiana sin duda es de los más elegantes Siempre caminando con trajes generalmente de color blancos Combinados con los zapatos puntiagudos y brillantes Un look bastante fresco, elegante y que demuestra mucho su estatus Doppu Orochi es de los que suele cambiar más de atuendos Sí, la verdad es que Doppu sí que tiene un armario bastante grande Tiene un armario bastante grande Yunghiro es multidimensional y se viste con un trapo negro Es verdad que Yunghiro no cambia mucho el estilo de ropa Pero durante la vida cotidiana tiene diferentes trajes Sencillos como tipo leñador como vimos cuando regresó de su entrenamiento Pero es más usual verlo con trajes elegantes Con chaquetas y sombreros Sí, a veces tiene un estilo Hanayama Ahí con los trajecitos y todo esto De su edad es de los que mejor se visten Demostrando que ya es un hombre mayor Pero aún con mucha vida Yo diría que de los que peores se visten Shibukawa, ¿no? Shibukawa no se viste muy bien Yo diría, ¿no? Talidad y estatus como uno de los mayores artistas marciales Con mayor éxito en Japón En cuanto a Yag Hatma Es increíble como Itagaki plasmó su pasión por el entrenamiento Y la sencillez en su forma de vestir Este gigante generalmente usa ropa deportiva Jack yo creo que en ese aspecto no se preocupa Es que no le importa Yo diría que tal cual, ¿no? A Jack le importa una mierda lo que tenga que ponerse encima Simplemente Jack se va a vestir y ya está Yo diría que sí, ¿no? Acompañada de buenos tenis Quizás el más casual de todos Pero aún así conserva mucho estilo Obviamente tendré que nombrar a Baki Por ser el prota de la serie Pero si... A ver, Baki Tiene una pinta Él de fachero Pero el estilo de ropa Baki es muy simple Quiero decir, Baki se viste Cómo se viste De hecho, esto lo mencionaré en el vídeo de la última cena El tema de la vestimenta de Baki Porque tiene cierta importancia Que me parezca que no El tema de la vestimenta de Baki Tiene una cierta importancia Ya lo veréis en el vídeo La última cena Pero tiene su cierta importancia Y su cierto matiz bastante importante Bueno, bastante importante Tiene su puntito Si evocamos a un personaje faro No digo que si evocamos a un personaje malo Pero digo que al estilo de ropa A lo mejor Un poco anticuado Que peor se viste Parece que le regalarán la ropa Sí, sí, sí Es que, sí Siempre usando pantalones desgastados Y camisetas sueltas Uno de los estilos más despreocupados de la serie Algo que hace bastante juego Con la personalidad de Baki Sí, a Baki De hecho, eso ya debe mostrar En el vídeo de la última cena Porque tiene su importancia Yujiro Hatma Este señor generalmente Viste un traje de artista marcial chino Con estos zapatos parecidos A los que usan los monjes Shaoli Traje que nos demuestra Que es un gran guerrero marcial Sí, es que siempre va así A ver, tiene algunas vestimentas más Pero por lo general Siempre va de negro, tío Desea vestirse elegante Este señor tiene un estilo único Con trajes que a pesar que salen de lo común Le quedan a la perfección a este señor Demostrando Sí, es que te encojones Tú vas a decir a Yujiro Que no le queda bien el traje Te encojones Va, va chulo Va, dile que no le queda bien a Yujiro el traje Díselo A ver, tiene estilo Sí, pero yo creo que Yujiro En estilo de ropa Tampoco es el personaje que más destaca Plan E Pero no sé el que más destaca Lo que además de ser la criatura más poderosa del planeta Es muy elegante Y le gusta la buena vida Y eso sí Oliva sí Oliva facero, tío Cuanto a Oliva Biscuit Este generalmente usa un estilo isleño Con sus camisas llamativas Pero es que le quedan bien, eh Le quedan bien las camisas, tío Le quedan ese rollo Isleño Barra Hawaiano Por así decirlo Le quedan bien Esas camisetas y tal Haciendo referencias a su nacionalidad cubana Pero cuando quiere lucir bien para su amada María ¿Sabéis por qué Oliva es cubano, no? Porque el personaje histórico que está basado Es cubano también Se viste de traje y le queda muy bien ¿Quién gana una pelea? La diosa con la sacadura Versus la diosa serpiente Diosateca, locua No supone No supe cómo escribirlo No, pues A ver, no sé hasta dónde es cara Locua de De comillas y san No sé, nombre de dos mangas Tú le dirías a Yujiro que te pague Que me pague el que no Yo le pagaría Oliva es elegante Si, Oliva es elegante cuando quiere Pero tal Oliva es elegante cuando tiene que ser elegante Pero también viste casual Cuando tiene que ser casual Oliva sabe combinarlo muy bien Porque Oliva Cuando está en la cita Con su mujer Él va Con su trajecito Sus florecitas Y va todo elegante Pero cuando tiene que estar ahí A lo suyo Fumándose su puro Va con su camisa hawaiana Tranquilamente Ya está Que la ropa se la tendrá que hacer a medida Porque en la tienda No lo venderán a esa talla Pero bueno Este señor combina su perfil relajado Y llamativo Con su toque de elegancia Y buen porte Retsukayo Sin dudas viste muy bien Retsukayo siempre viste Con referencias Al 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 tiempo chino Esos trajes así Rollo De artista marcial chino Bueno Una vez creo que ha vestido Vestimiento más normal Puede ser Pero en general Vista así Aunque se centra Solo en sus raíces chinas Que demuestra su amor Por su tradición Y tengo también A Ron Chobun Quien tiene un estilo Muy limpio Vistiendo completamente de blanco No me esperaba Que me tiene a este personaje Bueno sí Supongo que no viste mal A ver También lo hemos visto Muy poco A lo mejor En su día a día Va con un chándal Y ya está No puede ser Más que cuando He cosplayed Oliva Y más que luce muy bien Con ese bigote Mostrando un estilo elegante Exacto Mega fronte Oliva sabe cómo vestir En los momentos adecuados Efectivamente Cosa que es muy importante Sí es que Rechu viste Con ropas tradicionales China Pero que le pega mucho La persona de Rechu Le pega mucho El vestir con ropas tradicionales China A Rechu No le pega Ir con chándalo No le pega El personaje Es que no le pega Dopo A ver yo ya digo Para mí sería Hanayama Pero Dopo Sí que es verdad Que Dopo se merece estar ahí Puede ser No está mal No está mal Tiene Tiene un armario Bastante grande Sí Supongo sí Su gran versatilidad Y generalmente Vistiendo elegante Pero con mucha frescura Pero es solo mi opinión Ustedes que opinan al respecto Ya me quedé con Hanayama Yo creo que me quedé con Hanayama Y Sukune A ver Sukune Sukune es bastante arreo ¿No? En plan está Cuando hace el sumo Pues está como está Pero después viste Como la persona Bastante normalita Gracias Por haberte suscrito Con esa suscripción De nivel 1 Muchas Muchas gracias Un besito para ti Conclusión Vídeo que me llama Fachero Baki Verso Efectivamente Efectivamente Muchas Muchas gracias Por esas palabras también Sukune va casual Sí Sukune va un rollo casual Pero a Sukune Hay que darle un punto Sukune es de los pocos Personajes de Baki Que el tío busca ligar Recordemos que Las primeras cosas Que hace Sukune Es ligarse a una tía Y eso en Baki Es muy raro Porque en Baki Los personajes Se ven que lo de meter Tula no les va No les interesa Y a Sukune sí Y yo dije Mira Tiene sentido Porque aparte Sukune es joven Y todo esto Aparte Se preocupa por más cosas Aparte del combate Eso es lo que quiero decir Y a mí eso me gusta Y porque Piker Es facero con su imponencia Yo creo que Piken A Piken bien vestidito Molaría verlo Piken con un trajecito Ahí Elegante Molaría mucho verlo Estaría muy guapo No molaría ver A un Piken Elevante Con traje Y todo eso Asuka ¿Puedo poner Hueones cayendo Noticias de anime? Para ellos Peleares es mejor ¿Cómo que hueones cayendo Noticias de anime? ¿Qué quieres hacer? Hay un meme que dice Que tú eres la novia De Yujiro Hanma Ah sí Yo no he visto ese meme Pero bueno Vale Ya hemos visto este vídeo Muy interesante Adiós No he visto este vídeo